Efectivamente, ayer, ahí en calle El Palenque, 2290, hubo un ilícito a un remis. Supuestamente estaba sospechado este masculino con otra femenina más. En el día de la fecha se hizo un procedimiento, un allanamiento. Y ahora en horas de la tarde, este masculino, sospechado de ser el autor del ilícito, comenzó a amenazar a esta familia, supuestamente con un arma de fuego. Ahora 20, 30 aproximadamente, nos comisionan al lugar porque las amenazas continuaban. Presentes en el lugar, en calle El Palenque, entre el rodeo y la cautiva, donde supuestamente vive este masculino, entre todo el problema, porque estaban las dos partes, se procede a la aprehensión del masculino, supuestamente autor del ilícito. Se dio intervención a la fiscalía en turno, se le dio intervención de todo lo que pasó, el cual dispuso la detención del masculino y el traslado a su alcaldía de tribunales. ¿Sería vecino de la persona a la cual amenazaba? ¿Todo pasa en calle El Palenque? Exactamente, tal cual como usted lo ha dicho. ¿Una cuadra y media? Una cuadra y media que vive supuestamente la damnificada con el sospechado, exactamente. Sí, varios vecinos se han quejado por el accionar de este masculino, así que bueno, se logró con la aprehensión del masculino, así que bueno, ahora está a disposición de la fiscalía. Juanjo Suárez, de 42 años, ¿no es una persona menor de edad, ni mucho menos? No, no, tal cual, es más, el año pasado salió del penal, así que tiene varios antecedentes exactamente. Gracias.